Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, informó el avance que asegura ha tenido la Estrategia Nacional para el Incremento de Producción de Plátano, cuyo rubro se ha convertido en un exportador fuerte con más de 55 millones de dólares al cierre del 2021. Expuso que en 2006 las manzanas sembradas eran 10.082 y al 2021 se alcanzaban 34.200 cultivadas. Apuntó que se dedican a esta actividad unos 20.000 productores que generan 102.000 empleos directos. El funcionario mencionó que el uso de tecnologías y asistencia técnica adecuada ha cambiado el rendimiento de kilogramos por manzana entre 70.922 en 2006 a 136.200, lo que indica que se duplicó la producción por manzana. Las regiones con mayor producción de plátano entre el 33 y 35% está en la zona de Rivas, Granada, Masaya y Chinandega. Además, se han capacitado a 19.800 productores. A la vez mencionó que las exportaciones totales en enero marcan casi 600 millones de dólares, superior a 2021. Inicio el año, como decían nuestros pueblos, si por las vísperas se saca el día, quiere decir que este año va a ser un año muy superior a los 7.000 millones de dólares en exportación más exportación de commodities. Marcos Medina, Noticias 12.